chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo esperando que todos se encuentren muy bien de salud de ánimo y todo lo demás para seguir con esto que que es sobre las funciones lineales vamos a ubicarnos por favor luego de haber hecho un repaso haber visto los ejercicios en este caso de la página noventa y dos vamos a ubicarnos en la página noventa y tres el ejercicio número nueve por favor vamos a trabajar en el ejercicio número nueve y de la misma manera vamos a reforzar lo que es el ejercicio siete el ejercicio doce y el ejercicio tres en este día vamos a terminar lo que son las funciones estamos de acuerdo chicos entonces vamos por favor primero Matías Paredes léame la pregunta número nueve Matías Paredes Dilan si me ayudas por favor con la pregunta número nueve analiza y escribe verdadero o falso ya muy bien en este caso léame literal a toda recta con pendiente positiva se inclina para la izquierda verdadero o falso chicos eso ya vimos escucharánme bien hacia dónde se inclina cuando es positivo cuando hacia la derecha para arriba es positivo entonces ya y entonces esto qué será ya ponemos la respuesta falsa a ver chicos por favor todos analizar recuerden que yo había indicado que la pendiente cuando está en este sentido es positiva cuando está en este sentido es negativa y ahí nos está preguntando nos está indicando que que nos indica que nos dice toda recta con pendiente positiva se para la izquierda esta será posible será verdadero será falso chicos jóvenes ese es falso ese es falso ya claro pero chicos hablemos por favor por dios hablemos yo no voy a seguir trabajando solo el señor coral va a seguir indicando están 30 y pongamos 30 estudiantes de los 30 contesta uno y ahora me contestó otra persona son dos estudiantes los demás no opinamos absolutamente nada muy bien chicos por favor señorita andino léame literal b señorita andino la recta con m igual a cero es paralela al eje x ya analizamos primero que nos dice la recta la recta oírame bien con pendiente la m es pendiente pendiente igual a cero es paralela al eje x verdadero verdadero ya verdadero muy bien siguiente esteban pérez léame el literal c la pendiente de una recta determinada retermina el ángulo de inclinación de la recta como el eje de las orden de las ordenadas recuerden ustedes que nosotros tenemos eje de las ordenadas que es la y y eje de las abscisas que es la x recuerden aquí nos acaba de indicar la pendiente en este caso la pendiente nos dice que nos da a conocer el ángulo con el eje de las ordenadas verdadero o falso señor vargas verdadero o falso con qué eje está relacionado con qué eje está relacionado el ángulo de inclinación de la pendiente en este caso con qué eje x entonces esta pregunta será verdadero o será falsa verdadero a ver chicos ordenadas abscisas a las ordenadas es la y las abscisas la x y como se relaciona con la x entonces es falso ya a ver chicos está claro eso el eje y ordenadas el eje eje el eje x abscisas como nos dice el ángulo de inclinación lo tomamos en base a qué en base a las abscisas oírame bien el ángulo de inclinación siempre lo tomamos en base a las abscisas y aquí nos dice que está relacionado al a las ordenadas será verdadero o falso falso muy bien falso ordenadas porque el ángulo siempre viene dado siempre viene dado en este sentido escucharán bien la inclinación siempre viene dado así de aquí este este del eje x o abscisas no me dice con este de acá oírame bien con las ordenadas no eso por favor tengan muy en cuenta para que no se vayan a equivocar estamos de acuerdo entonces esa respuesta ha sido falsa bien vamos al ejercicio número 13 porque usted va a ser el 12 qué dice el ejercicio número 13 por favor eh kerly qué dice el ejercicio número 13 identifica las rectas que tienen pendiente positiva pendiente negativa pendiente nula y pendiente no definida muy bien el literal a qué pendiente es yo voy a preguntar por favor literal a yo pregunto señorita ampulia el literal a qué pendiente es positiva negativa nula negativo chicos a ver me están atendiendo por favor acabo de explicar por dios acabo de explicar por favor señorita ampulia el primero es pendiente positiva positiva cuando verán otra vez voy a explicar esto chicos acabo de explicar si es que la pendiente observamos que es en este sentido positivo si es que es en este sentido negativo si es que es en este sentido que será nulo o cero o también así está claro chicos acabo de explicar eso y no ponemos atención chicos por favor renata a ver ya dijo renata señor alarcón el segundo que será la segunda la segunda que me dijo señor alarcón la segunda la vez perdón negativo negativa bien vamos a la siguiente señor martínez la tercera o la c que es esa es una pendiente nula nula aquí lo puede cuando es vertical oiganme bien cuando es vertical puede ser nula o también puede ser infinita ya por favor nula o infinita infinita sí cuando es vertical preguntas por favor hasta ahí dice ni cómo sería la pendiente no definida es la infinita ajá ya estamos es que no sabemos qué pendiente va a tener simplemente eso si estamos de acuerdo sí profe preguntas chicos preguntas no listo como les había indicado usted va a hacer el ejercicio 12 yo voy a hacer el 1 del ejercicio 7 pero ahí ya sabíamos que el ejercicio 7 voy a hacer la parte gráfica y encontrar la pendiente oírame bien el ejercicio número 7 en este caso qué me dice el ejercicio 7 hay la pendiente de la recta que pasa por los dos puntos no es cierto yo voy a hacer en este caso el B qué me dice a ver no voy a hacer otro el E literal E del 7 cuáles son los puntos voy a poner el punto A igual 4,2 y el punto B igual 0,5 listo chicos lo primero que vamos a hacer graficar escucharame bien vamos a graficar los puntos en este caso grafico los puntos en la recta y había mencionado que al graficar ya sé qué pendiente es si es que es positiva o es negativa negativa ya vamos a ver chicos si es que ya graficaron muy bien entonces aquí primero voy a graficar los puntos voy a representar luego grafico la recta si estamos de acuerdo porque los puntos no puedo graficar si no voy a representar verán que yo voy haciendo en la pizarra usted tiene que hacer en su cuaderno no se olviden usted tiene que hacer en su cuaderno entonces aquí el primer punto 4 en X 2 en Y 1,2,3,4,2 en Y aquí está el primer punto representado siguiente 0 en X es una positiva 1,2,3,4,5 muy bien en este caso ya vemos justo es positivo entonces no vayamos a a decir la respuesta sin haber hecho la representación mire nos da positivo listo sabemos que es positivo porque está inclinado de izquierda a derecha a en sentido ascendente muy bien pendiente ahora pendiente es igual Y2 menos Y1 sobre X2 X2 menos X1 pendiente es igual Y2 cuánto es menos 5 es 2 menos 5 y 2 menos 2 y 2 sobre X2 0 sobre menos 4 menos 4 pendiente sería igual a menos 7 en este caso sería 7 cuartos porque menos para menos me va a dar más 7 cuartos y aquí nos dio y hemos comprobado que la pendiente es positiva porque aquí tenemos positivo y miren acá ya dijimos que es positiva estamos de acuerdo sí preguntas hasta ahí chicos no profe está fácil por el momento bien van a ser el literal en este caso a ver van a ser el literal A del 7 rapidito literal A del 7 rapidito literal A del 7 pero de la misma manera primero grafico y luego de la página 92 claro ejercicio 7 eso ya hicimos ayer pero ya hicimos el A sí el A y el B hicimos ayer ya ¿seguros? listo entonces sí profesor dijo que vamos ayer con la A muy bien entonces vamos a hacer el ejercicio 12 ¿qué nos dice el ejercicio 12? chicos dice trazar las siguientes rectas verán solo trazar las siguientes rectas ¿no es cierto? trazar las siguientes rectas en este caso solo tenemos que hacer esto porque la pendiente ¿qué me dice la pendiente del ejercicio A? ¿cuál es la pendiente del ejercicio A? menos 4 eso menos 4 y para trazar en este caso para representar hacemos una tabla de valores recuerden lo más fácil que les había indicado damos 0 a X 0 a Y y con eso ya podemos tenemos los dos puntos para representar y podemos unir si estamos de acuerdo la pendiente entonces del ejercicio A sería menos 4 del B ¿cuánto sería del B? chicos la pendiente del B también es 4 del B ya 4 menos 4 a ver 4 sí 4 4 porque siempre recuerden que para encontrar la pendiente es igual Y igual MX más B entonces ¿qué debemos hacer? siempre dejarle a la función en este sentido despejar la Y recuerden que todo lo que está la Y siempre dejamos al lado izquierdo y todo lo que no es Y al lado derecho recuerden la Y siempre al lado izquierdo y lo que no es Y al lado derecho y ahí encontramos nosotros la pendiente ¿estamos de acuerdo chicos? entonces por favor siempre para graficar cuando nos da una función ¿qué debemos hacer? una tabla de valores cuando es una función lineal basta con dos valores y se acabó tenemos por favor rapidito hacemos los ejercicios listo chicos vamos a ver